Mis versos para ir a Paita con cariño Amame, eres como yo, te amo Quieres ver, eres como yo, te siento Hay amores de mi alma, hay carenitos de mi vida Hay amores de mi alma, hay carenitos de mi vida Si no me quieres, me mato, no seas mal y tú, yo, yo Si no me quieres, me mato, no seas mal y tú, yo, yo No tengo plata, me da pujujo, no tengo plata, me da pujujo, yo Solo como tú te llevo mi alma, llena de cariño. Solo como tú te llevo mi vida, llena de cariño. Si no me quieres, me mato, no seas malito, chorito. Si no me quieres, me mato, no seas malito, chorito. Si no me quieres, me mato, chorito. ¡Ay, amortizos de mi vida! ¡Ay, amortizos de mi vida! Tú me quieres, yo te quiero, mutuamente los queremos. Tú me amas, yo te amo, sinceramente los amamos. Si no me quieres, me mato, no seas malito, chorito. Si no me quieres, me mato, no seas malito, chorito. Por tu querer, por tu amor, te llevo mi vida, cariño. Yo, por tu querer, por tu amor, te llevo mi alma, cariño. Yo, te llevo mi alma, cariño. Mi, yo, me importa a ti, me importa a ti. Yo pierdo la rama, por tu cariño. Mi, 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 importa a ti. Yo pierdo memoria, por tu cariño. Yo, pierdo memoria, por tu cariño. Chau, pierdo memoria, por tu cariño. Yo, pierdo memoria, por tu cariño.